Hola amigos de Magazine Sin Fronteras Internacional, nos encontramos aquí en el Hotel San Martín, en la ciudad de Popayán. Estamos con Lady Juliana, cantante de música popular, que está aquí compartiendo con todos los ciudadanos acá de Popayán. Coméntenos Lady, nuevos proyectos, nuevo trabajo discográfico. Bueno William, qué alegría estar aquí en el Magazine Sin Fronteras, pues compartiendo con toda la gente que nos está viendo, contándoles, poniéndolos al día acerca de Lady Juliana, cómo va su vida profesional, qué viene haciendo, qué viene grabando. Ahorita, pues todos me conocen por esa canción que hicimos al lado de Johnny Rivera, Empecemos de Cero, canciones como Sé que te fallé. Ya van a ser siete años que Dios me ha dado la posibilidad de incursionar en este medio musical, en este mundo artístico y ya van a ser cinco años, cinco años como solista, ya como Lady Juliana, me siento muy contenta de saber que tengo pues muchas canciones que nos cantan y corean la gente no solamente de Popayán, de todo el Cauca, sino también de todo Colombia, canciones como Mi Ángel, El Pica Pica, Me Perdiste Por Cobarde, Mañana Hasta Ahora. Y bueno, disfrutando de estas bellas fiestas aquí en la ciudad de Popayán. Bueno, hablemos de tu último trabajo escográfico. Si estoy mal se ríen, si estoy bien murmuran, ay, ¿qué puedo hacer? Tener contento al mundo me ha sido imposible y ya me cansé. Así soy yo, llena de amor si me están amando. Así se llama esta canción, Así Soy Yo, es una canción que es un hijo musical más de Lady Juliana, que la escribe Juan Pablo Rey, un amigo precisamente de aquí de Cali que es un gran compositor y pues nos sentamos a darle, yo venía buscando una letra como esta hace más de dos años. Entonces yo creo que nos quedó bien hecha esta letra porque me identifico plenamente con esta historia. Tiene mucho que ver con Lady Juliana. Ahora después de que soy madre, ahora después de que soy esposa además y tengo pues la bendición tan grande además de ser artista. Entonces, muy contenta haciendo todas estas canciones que harán parte de un nuevo trabajo musical para todos ustedes. Lady, una pregunta, ¿a ti no te han hecho proyectos de actuación? Sí, pues yo estudié, estudié teatro con un gran actor colombiano, Alfonso Ortiz, mientras estuve en Bogotá tuve la posibilidad de estudiar con grandes artistas como Nerú, en el ámbito de la danza y estudiamos con Alfonso Ortiz. Estuve dos años y medio haciendo muchos talleres de teatro y me encanta muchísimo todo este tema, no solamente de la música, sino también del teatro, de la televisión. Pero pues empecé, mi música siempre ha sido mi prioridad, entonces mientras estemos incursionando bien como en este camino, o canto o actúo o bueno, hay cosas que no dan como mucho tiempo para, sobre todo el tema de la actuación, si te metes a grabar meses completos, entonces no puedes cantar y pues como lo acabo de mencionar, mi prioridad ha sido pues mi música y mientras esto pues sea así, de pronto en unos años quién quita que estemos por ahí protagonizando una novela bien linda aquí para toda nuestra gente en Colombia y el mundo. Bueno, ahí los directores, los jefes de casting, ahí para que estén pendientes de Lady Yulana. Es propuesta, es propuesta. Bueno Lady, coméntame un poco acerca de nuevas giras, proyectos para un futuro. Bueno, ahorita estamos pues terminando la grabación de lo que será este nuevo trabajo musical, venimos con una promoción y una gira pues nacional, donde estaremos haciendo muy, estaremos haciendo un muy buen trabajo de promoción con esta canción Así Soy Yo, esperando pues que se posicione a nivel nacional y tenemos diferentes conciertos en todo lo que es el Tolima, el Huila, Boyacá y Cundinamarca, entonces a través de www.ladiyuliana.net, ahí está pues toda la dirección y ahí está la página, un portal web, donde se pueden comunicar a través de los diferentes medios virtuales que tenemos de Lady Yulana, para que miren fotos, la agenda de conciertos, de promociones y todo lo demás de Lady Yulana. Muchas gracias.